En la información en vivo desde Puno, la policía detuvo a dos personas que transportaban 18 paquetes de droga. La intervención se realizó en el exterior de una vivienda del Girón 16 de Julio, en la urbanización Virgen del Carmen, en el distrito de Juliaca, provincia de San Román. Los agentes inicialmente detuvieron a Néstor Lipa Mamani, de 30 años, quien conducía el minivan de matrícula V8E951. King Nervioso se delató ante los detectivos pidiendo que no le quiten su mercadería. Cuando se aproximaron a la vivienda del intervenido, detuvieron a John Hierba Capa, de 33 años, el que conducía un mototaxi, encontrando en el asiento posterior 17 paquetes de droga. Al realizar el registro del domicilio, se encontró también un paquete tipo ladrillo en una de las habitaciones, haciendo un total de 18 paquetes, que sometido a la prueba de campo, dio positivo para alcaloide de cocaína. Así lo informó el coronel Luis Cotrina Quiñones, jefe de la región policial de Puno. Desde Puno informó Lourdes Calle para Exitosa Perú.